Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero, en primer lugar, comunicar a una de las aperturas de comisión por teleconferencias, telemáticas, de serie informativa, agradecerle a los diputados y diputadas de todas las fuerzas políticas que participan de las sesiones informativas de los colegios, agradecerle a la presidenta de comisión, a Gabriela, que se tomó el trabajo de coordinar con cada uno de los bloques el funcionamiento de la comisión, la metodología de trabajo de la comisión, y agradecerle a la secretaria Aula Español su participación en la comisión, sobre todas las cosas porque en el marco de la pandemia hay un tema que para nosotros es central, es clave, que tiene que ver con cuidar el bolsillo de la gente, con controlar los abusos de aquellos que en el marco de la emergencia se aprovechan contra el Estado o muchas veces contra los particulares, ponen precios irrisorios, ridículos, no respetan los precios máximos establecidos en el decreto, no respetan los mecanismos de funcionamiento sobre la ley de abastecimiento, y cede el enorme trabajo que la Secretaría de Comunidad está haciendo con el apoyo de la AFIP, con el apoyo de las provincias y de los municipios para cuidar el bolsillo de los argentinos. Entiendo que es un tema súper sensible, que tenemos que hacer entre todos el esfuerzo de cuidar el bolsillo de los argentinos y que es un trabajo que no tiene batería política. Quienes somos gobierno y quienes son oposición, todos tenemos que ayudar a que el Estado tenga todas las herramientas para que los que tienen posiciones dominantes, de mercado, tienen posiciones de concentración económica, no se terminen aprovechando de la situación de urgencia o de emergencia en la que están viviendo los argentinos. Así que agradecerte, Gabriela, pedirte que hagas la apertura de la Comisión Formal, agradecerle a cada uno de los diputados por el trabajo que venimos haciendo, recordar que ya pasaron 13 ministros y 5 secretarios de Estado en 20 días en el trabajo conjunto con la Cámara de Diputados. Es un trabajo que a lo mejor para algunos no representa el Congreso abierto, pero para nosotros representa la enorme voluntad del Gobierno Nacional, del Poder Ejecutivo, trabajando codo a codo con el Parlamento para poder brindar toda la información y darle todas las herramientas de funcionamiento que estamos practicando o llevando adelante en el marco de la emergencia. Así que, Gabriela, tenés la palabra y gracias, Paula, por tu tiempo, que sabemos que en este momento tan particular es súper valioso. ¿Me escuchan? Bienvenidos, muchas gracias, Sergio, por tu apertura. Muchas gracias por estar a Paula Español, la Secretaria de Comercio de la Nación, a todos los diputados y diputadas de esta comisión, y a todos los empleados de la Cámara y sobre todo los de informática que hacen posible que nos amiguemos un poco más con la tecnología y que podamos participar de estas reuniones de comisión virtuales. Nosotros a Paula le hicimos llegar todas nuestras inquietudes, las inquietudes de los diputados y diputadas, no solamente de la comisión, sino también de otros que no integran la comisión, y están siempre relacionadas, no solamente al tema de lo que bien decía Sergio, de conservar y de respetar y de cuidar a nuestros precios y a los consumidores, y que los comerciantes y los diputados y los diarios no hagan de esto una situación para ganar más dinero, sino también la inquietud de un montón de comerciantes y pequeñas y medianas empresas que hoy, con esta crisis no solo sanitaria, sino también económica, la están pasando de una manera muy complicada, y que necesitamos darle soluciones, no solamente desde el gobierno, sino también desde una oposición, por eso aprovecho para celebrar que tengamos estas reuniones y celebrar y agradecer a que los ministros y los secretarios se presenten en las comisiones y tengan la amabilidad de venir y contestar todas nuestras preguntas. También esperamos que prontamente podamos hacer esto de manera presencial y que podamos, más temprano que tarde, poder hacer una sesión presencial para todos los argentinos y tener a todas nuestras instituciones en la amabilidad. Le doy la palabra a la vicepresidenta de la comisión, y después vamos a escuchar a Paula, que nos va a responder varias de las preguntas que nosotros ya le habíamos enviado con anterioridad. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Silvana. Gracias, gracias. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, señor Presidente Sergio Massa. Gracias, Gabriela Lena, por todo el trabajo, digamos, para alcanzar esta reunión. ¿Qué más decirles? Que valoro muchísimo que podamos estar reunidos y dar inicio este año al trabajo de comisión en estas circunstancias de un aislamiento preventivo, social y obligatorio. Y con la presencia de todos los bloques que de alguna manera nos permite, gracias al soporte técnico y de todos los trabajadores y trabajadoras de la Cámara y los técnicos, superar la distancia que nos separa. Creo que estamos en un tiempo, como también hizo referencia el señor Presidente de la Cámara, de una pandemia que nos coloca en una situación de emergencia y que esta situación de emergencia, con consecuencias tremendas, no solo para nuestro país, sino en el mundo, necesitamos unión, consensos, compromisos, porque es de la única manera que podemos garantizar derechos básicos de los ciudadanos y ciudadanas. Así que, bienvenida, Paula Español, Secretaria de Comercio Interior de nuestro país. Gracias por la excelente predisposición desde el inicio para participar, para hacernos llegar a nosotros, escucharte y hacernos llegar el trabajo que se está desarrollando en control, en fiscalización, en evitar, digamos, esa especulación que no es buena en tiempos como el que estamos viviendo. Así que creo que esta reunión informativa a través de la videoconferencia es absolutamente enriquecedora y que favorece al diálogo democrático y que estamos dando trabajo con el compromiso que tenemos, digamos, como representantes del pueblo, gracias a este soporte técnico. Así que, Paula Español, Secretaria de Comercio Interior, tiene uso de la palabra ahora y después sucederán los diputados con sus preguntas en el orden preestablecido. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, perfecto. Digo, buenas tardes a todas y a todos los que hayan llegado en este interín, que entiendo que no estaban todos. La verdad que para mí es un gusto estar acá, por supuesto que con las limitaciones que las condiciones actuales nos imponen, pero les agradezco mucho la oportunidad de poder tener este espacio de intercambio, de conversación en la que les podamos contar cuáles son las tareas que estamos llevando nosotros adelante desde la Secretaría de Comercio Interior, que como bien describieron, digo, tanto Sergio como Gabriela como Lidana, que es una situación muy compleja. Digo, entonces, en este contexto, por supuesto que nosotros tenemos que tener una iniciativa distinta a la que veníamos pensando. Nosotros llevamos en diciembre del 2010 aquí a la Secretaría y, bueno, hemos tenido que ir cambiando la estrategia en las últimas semanas en función de lo que nos pide la coyuntura. Así que realmente les agradezco la posibilidad de poder tener este diálogo. También les quiero presentar, yo aquí no estoy sola ni en la gestión, ni aquí sentada en este momento. Me acompaña Laura Goldberg, que es la subsecretaria de Acciones para la Defensa de los Consumidores, y Matías Hinsberg, de la subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno. Esta secretaría tenía una, ahora tiene dos subsecretarías. ¿Teníamos una tarea? Tenemos. Digo, se ha ido transformando y tenemos una tarea muy importante con lo que tiene que ver, planteado desde un inicio, del cuidado del bolsillo de los hogares, de los argentinos y las argentinas. Hay que cuidar constantemente para que se mejoren las condiciones de aquellos que tienen que todos los días ir y hacer sus compras o no todos los días, o sea, todos los días que sean necesarios, lo mínimo indispensable desde ya, pero que tienen que, en su hogar, con los ingresos que tienen o con los que están logrando tener, poder comprar la mayor cantidad de bienes posibles. Y en ese sentido, esa es la tarea que nosotros tenemos. La teníamos en un inicio, por supuesto, porque aparte de defender a las y los consumidores, tiene que ver con defender el eslabón más vulnerable frente a los precios que se le imponen. El consumidor no puede imponer un precio. Entonces, es la persona a la que esta secretaría, con todas sus herramientas, busca cuidar. Y con esa tarea llegamos en diciembre. Por supuesto que el contexto cambió y nosotros tuvimos que ir haciendo las modificaciones acorde a lo que la coyuntura de la llegada de la pandemia, que también se ha ido transformando a lo largo de las semanas, nos ha ido demandando como Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, nosotros la primera situación de este comportamiento más especulativo, de un comportamiento de precios que nos empezó a llamar la atención y que requirió una respuesta muy rápida, tuvo que ver con el alcohol en gel. Entonces, nosotros en marzo, ya apenas la primera quincena de marzo que empezamos a ver este comportamiento, tuvimos una primera resolución que lo que hacía era congelar el precio del alcohol en gel al 15 de febrero y que además incluía, y esto lo remarco porque va a tener que ver con todo el resto de las resoluciones que luego vinieron, incluía en el congelamiento de precios al 15 de febrero y además en la intimación de producir al máximo de sus capacidades, incluía toda la cadena del alcohol en gel. Tenía que ver con el alcohol en gel y con sus insumos y en particular también con el alcohol. Entonces, nosotros cuando empezamos las primeras fiscalizaciones, cuando íbamos a la farmacia, el objetivo era no solo saber a qué precio estaba vendiendo la farmacia el alcohol en gel y ver si estaba viendo un normal abastecimiento, sino también ir hacia atrás en la cadena. Algo similar vino luego con la resolución 100. La resolución 100 de la Secretaría lo que hizo, que es del 20 de marzo, lo que hizo fue retrotraer los precios de los productos de alimentos, bebidas, limpieza e higiene personal de toda esta cantidad de productos que en general consumimos en los supermercados o en los comercios de proximidad, retrotraerlos al 6 de marzo. Y con una disposición de la subsecretaria, la subsecretaria lo que hicimos es generar un listado de precios máximos que también contuviera a aquellos que no tenían la publicación de sus precios al 6 de marzo, como sí lo tienen las grandes cadenas de supermercados en el sistema CEPA que aquí tenemos en la Secretaría. Entonces, la lógica fundamental de esto, y que vuelvo un poco al espíritu general que nombraron al inicio de esta presentación, quienes presidieron de la palabra, es evitar comportamientos especulativos. Y eso tiene que ver, por eso, con la idea de detener el incremento de precios. Por eso lo importante, más allá de la disposición de los precios máximos sugeridos, tiene que ver con que los precios se tienen que sostener al 6 de marzo, porque de ahí en adelante no veíamos razones por las cuales tuvieran que seguir subiendo los precios. Y lo importante también era, porque la resolución es del 20 de marzo y de ahí en adelante comienzan todas las fiscalizaciones, lo fundamental era que ese control del precio, de los precios máximos, lo empezó a hacer fundamentalmente el Estado. ¿Por qué? Porque los consumidores y las consumidoras, cuando vamos a hacer las compras, el objetivo es de hacerlo rápido y volver a nuestros hogares. Entonces, era difícil pedirles a aquellos que van a hacer las compras en ese momento que estén controlando, de la misma manera que quizás, por ejemplo, lo habíamos hecho cuando se lanzó Precios Cuidados. Cuando nosotros lanzamos Precios Cuidados, se hizo una aplicación, porque efectivamente uno podía detenerse en la góndola, ver cuánto cuesta uno, comparar precios, toda una dinámica que en este contexto de aislamiento es mucho más difícil llevarlo adelante. Entonces, por eso nosotros lo que hacemos es, el Estado les dice, estos precios tienen que estar congelados y abre toda una batería de espacios para poder hacer las denuncias. Y por eso nosotros lo que hicimos fue abrir en la página de Precios Máximos un botón de reclamos, cosa que si en ese momento, cuando vuelven, quieren hacer un reclamo por los precios abusivos que sienten que tuvieron, los hacen llegar. Nosotros con ese botón ya tuvimos más de 2.500 reclamos a través de ese botón de cuando vuelven y nos hacen. Más los reclamos que sumamos con las redes, con las redes de otantomía como las del área de defensa del consumidor, con el Facebook, e incluso también, por supuesto, con el trabajo que tenemos de mucha colaboración con las provincias. Las provincias también reciben reclamos y también nosotros, de los reclamos que recibimos, que son de las provincias, los dirigimos al área correspondiente dentro de las provincias. Y de hecho, esto es algo en lo que me quiero detener. La Secretaría viene haciendo un trabajo en coordinación con las áreas de defensa del consumidor y de comercio de las provincias desde un inicio. De hecho, tuvimos, si no recuerdo mal, en enero, en la segunda o tercera semana de enero, tuvimos la reunión del COFEDEC, que es el Consejo Federal de Defensa del Consumidor, en el cual todos los representantes de esta área justamente con el área de aquí, de la Secretaría, estábamos en comunicación por todo lo que tenía que ver con, principalmente en ese momento, la implementación de Precios Cuidados, pero así con todo tipo de reclamos y poder estar en constante comunicación. De hecho, incluso, hay un grupo, o sea, bueno, que algunos saben que ahora para comunicarse lo que hay que hacer es tener un grupo de WhatsApp. Entonces, efectivamente, también el área, el COFEDEC, tiene su propio grupo de WhatsApp, por lo cual, digo, para dar cuenta de la fluidez de comunicación que hay constantemente con las provincias en lo que respecta al tema de Defensa del Consumidor. E incluso, con los municipios, ya desde ese momento, la política fue trabajar muy fuertemente con municipios, en particular con aquellos municipios que tienen las facultades delegadas de Defensa del Consumidor, de las provincias justamente a los municipios. Entonces, esta es una labor que nosotros habíamos empezado desde un inicio en enero y que, por supuesto, en el contexto actual de pandemia en el cual tenemos que fortalecer los lazos de trabajo y de colaboración con todas las provincias y con todos los municipios, es algo que se remarcó, pero que yo realmente quiero destacar en este momento defender a los habitantes, a los vecinos en un municipio, a todos y a todas, es una tarea que estamos llevando adelante de manera mancomunada los gobiernos de las provincias, el gobierno nacional, por supuesto, y los municipios. Entonces, si eso ya era una forma de trabajar que traíamos, se vio muy fortalecida en este momento, nosotros en particular, por ejemplo, con todo lo que es el trabajo de fiscalizaciones, hemos armado instructivos, tenemos las planillas correspondientes, tenemos un diálogo pero constante con las provincias y con los municipios para que, además, no solo nos hagan llegar las actas, sino les enviamos las actas, cómo elaborarlas, con qué planillas trabajar, digo, efectivamente, es importante esta tarea y por eso la quiero remarcar porque muestra el espíritu con el que se está trabajando desde el gobierno nacional y con todos los gobiernos territoriales correspondientes en lo que hace a la tarea de defensa del consumidor. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos haciendo operativos muy fuertes de fiscalización entendiendo por lo que yo les vengo a decir, los consumidores y las consumidores en tanto tal tenemos que estar en casa. Entonces, el Estado sale a cuidarnos, lo hemos hecho con los inspectores en base a firmas de convenios y de colaboración que se ha generado también con inspectores de AFIP, con inspectores del Ministerio de Medio Ambiente y por supuesto, como les decía, con las provincias y con los municipios. Se han hecho alrededor de 3.500 fiscalizaciones hasta el día de hoy, se han hecho en todos los niveles de los comercios, inicialmente, por supuesto, cuando estaba la resolución 86, era fundamentalmente a farmacias porque apuntamos en un inicio al alcohol en gel, apenas estuvo la resolución 100, se amplió el espectro de fiscalizaciones y se fortaleció, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con el comercio, las cadenas de supermercados grandes, medianas, pequeñas, comercios de proximidad y en ese sentido me parece que lo que es destacable tiene que ver con que también vemos una evolución de una mejora del comportamiento de los comercios porque también una clave para ello ha sido que nosotros también volvemos a los comercios, se hacen relevamientos, se hacen las actas correspondientes, también en esto quiero destacar otro elemento que tiene que ver con que el objetivo de la resolución y el objetivo de esta política es que los precios sean los que tienen que ser, las sanciones irán en relación a la cantidad de precios que no correspondían, por supuesto que se han hecho clausuras, en general clausuras temporarias que lo que buscan es que no se vendan productos hasta que no estén rectificados todos los precios por lo cual se hacen estas clausuras preventivas para que los comerciantes efectivamente cambien los precios porque nuestro objetivo insisto es claro es que las personas cuando vayan al comercio paguen el precio que corresponda entonces nosotros a veces si son pocos productos más allá que se labran las actas correspondientes y después se inician los expedientes lo importante es que logramos que en el mismo momento se cambien los precios y además como eso les decía y además volvemos para ver si efectivamente los precios con el tiempo se han visto modificados entonces esto es para contarles un poco cómo es la dinámica de este enorme operativo de fiscalizaciones que hemos iniciado a partir de estas resoluciones que se sientan sobre las bases de fiscalizaciones que hacíamos con precios cuidados pero que por supuesto que han tomado otra envergadura y otra relevancia por todo lo que vengo diciendo en este contexto de la pandemia otra cuestión importante de la resolución 100 que no quiero dejar de mencionar que también venía de la resolución 86 del halcón en gel es que nosotros apuntamos a toda la cadena de valor y digamos que hace a la conformación del precio o del problema que puede haber en el precio que paga el consumidor o la consumidora cuando va al negocio y tiene que ver con que la resolución atañe al comerciante al distribuidor y al proveedor al productor del bien que sea y para esto quiero poner un ejemplo en una de las clausuras en las que yo estuve presente muy al inicio que fue en una farmacia efectivamente la farmacia tenía un precio del alcohol en gel muy elevado prácticamente multiplicada por 10 el valor del producto que estaba vendiendo del cual había comprado bueno alegaban que había mucha demanda y nosotros decíamos sí pero justamente no es porque hay mucha demanda que vamos a multiplicar por 10 el precio eso es lo que nosotros con la resolución buscamos impedir entonces ahí la farmacia estaba en falta ahora bien también es cierto que la farmacia nos dijo lo que sucede es que ahora para para volver a tener este producto me están queriendo duplicar el precio del alcohol en gel entonces nosotros dijimos bueno esta es una falta que corresponde a la farmacia ¿quién te está incrementando el precio del alcohol en gel? porque nosotros vamos a ir también a los productores del alcohol en gel para que se entienda que ellos tampoco tienen ninguna razón para incrementar el precio sino todo lo contrario como además decía la resolución es intimarlos a que produzcan lo máximo de su capacidad lo mismo que en el sector de alimentos de limpieza etcétera cuando fuimos a los productores en gel más allá de que algunos por supuesto depende de la situación pero también me decían no es que me está incrementando el precio del alcohol que es mi proveedor que es una porción importante del costo que yo tengo cuando hago el alcohol en gel entonces fuimos a productores y distribuidores de alcohol en los cuales no solo hubo clausuras preventivas sino fundamentalmente ahí lo que hicimos fue retrotraer el precio e incluso hacer orden si ya habían facturado un precio que no corresponda que se hicieran órdenes de pago para devolución algo similar que también hicimos en proveedores de leche que habían incrementado el precio de la leche y que no se debía entonces se les hizo órdenes de no sé cómo llaman órdenes de compra nota de crédito perdón se les hizo nota de crédito porque habían cobrado algo que no deberían que no debían cobrar porque ahí entonces efectivamente el problema no estaba en quien lo vendía sino a quien que se lo había distribuido o incluso en el productor pongo esto pongo el acento en esto además porque me parece que es importante entender que nuestro interés está a lo largo de toda la cadena porque ha sido alguna inquietud que ha aparecido bastante en las preguntas otro elemento que quiero destacar de esta tarea que estamos llevando adelante tiene que ver con no solo la cuestión de precios sino con la cuestión de abastecimiento que es un tema no menor entrado en esta situación de dificultad de movimiento de las personas de compras de bueno de pandemia y de tener todos los recaudos posibles un elemento no menor en un inicio el alcohol en gel por ejemplo empezó efectivamente a estar en falta y a tener problemas de abastecimiento que ya se están subsanando porque realmente uno ahora va a la farmacia y encuentra más fácilmente alcohol en gel y porque además por supuesto que cuando empezó el aislamiento la demanda del alcohol bajó y dio este tiempo para poder abastecer porque las personas en sus hogares necesitan lavarse las manos no necesariamente utilizar el alcohol en gel pero digo este problema de abastecimiento se está resolviendo y lo que nosotros queremos destacar porque además es algo que conversamos muchísimo con las provincias para tener un termómetro de también lo que sucede a lo largo y a lo ancho del país y es el tema de abastecimiento que si bien hubo algunos faltantes puntuales que nos pueden decir transitoriamente la lavandina en algún lugar algún camión que no llegó porque además por supuesto que el tránsito el tránsito de productos producto de las restricciones de movimiento que hay actualmente en el país en algún momento se han se han complicado pero salvo estos casos puntuales me parece que es destacable no solo por parte nuestra que estamos haciendo fiscalizaciones también de abastecimiento sino por parte de lo que nos cuentan desde las provincias y de los municipios hay que destacar el gran nivel de abastecimiento que tienen los comercios los grandes supermercados los medianos y los de proximidad en un contexto que hubiera sido difícil o que era es una situación de mucha angustia ir a comprar algo y no encontrarlo entonces me parece que esto también forma parte de la labor que estamos llevando adelante y que la llevamos adelante como destacó con todos los con todos los estamentos del estado y también con las empresas nosotros estamos en diálogo permanente con las empresas y con las cámaras de los supermercados de los productores de alimentos de los productores de productos de higiene y limpieza o sea esta cuestión de garantizar el abastecimiento también requiere un diálogo permanente con los actores porque a veces tienen determinados problemas que nos transmiten y a los que hablan nosotros estamos en constante diálogo para poder darle solución por el objetivo fundamental que les digo que es garantizar abastecimiento y precio que siempre es importante pero que más aún en el contexto actual y por último otra otra política que también vino a sumar a las iniciativas que se tuvo desde la Secretaría de Comercio en este momento de pandemia todo esto tiene que ver con ahora 12 el programa vencía el 31 de marzo nosotros lo renovamos por tres meses inicialmente habíamos pensado que hubiera inicialmente digo previo a esta coyuntura nuestra intención era poder extenderlo por un tiempo más pero lo cierto es que es una herramienta muy útil que sin duda es un programa que ha mostrado su éxito y la buena llegada que tiene porque es un programa que a esta altura creo que tiene 5 o 6 años o sea que trasciende varias gestiones desde la gestión anterior que teníamos en nuestro gobierno en el gobierno anterior se mantuvo y por supuesto que nosotros seguimos o sea es una herramienta muy valorada que nosotros por supuesto que la mantenemos y que la queríamos nuestra intención es siempre poder ir mejorándola y que en este contexto actual fue otro instrumento para poder paliar la compleja situación que se vive en este momento entonces se incluyeron alimentos y medicamentos alimentos de vidas y medicamentos con posibilidad de ser financiadas a 3 y 6 meses sin interés que tiene que ver justamente con esta idea de que algunos digamos la complicación de tener ingresos en estos meses quizás nos lleva a algo que en otro momento no sería un consumo a financiar a tan largo plazo como 3 y 6 meses la coyuntura actual lo demanda y por otro lado también incluir tanto equipamiento médico como herramientas el sector de herramientas de máquinas y herramientas con financiamiento a 12 y 18 meses y por eso también fue un elemento más que nosotros pudimos sumar cada área en el estado nacional en los estados digamos en las provincias y en los municipios están desarrollando toda la batería de herramientas que pueden y nosotros desde la secretaría entonces tenemos varias también tuvimos iniciativas de defensa del consumidor pero creo que por lo menos estas dos que hacen a la cuestión de precios abastecimientos y la herramienta de ahora 12 son las más visibles son las más importantes incluso además son sobre las que me han hecho también preguntas importantes así que por lo menos con esta presentación quería hacer un primer panorama y ahora sí bueno quedo abierta a las consultas gracias muchas gracias Paula vamos a darle vamos a abrir el orden de diputados para hacer las preguntas y les quiero contar que somos 30 los diputados y diputadas que estamos presentes tanto de la comisión como de otros de otros bloques de otras comisiones que también están presentes en esta en esta reunión tiene la palabra la diputada Liliana Suín bueno buenas tardes gracias a las autoridades de la cámara a nuestro presidente Sergio Massa por posibilitarnos este formato de reunión gracias a Gabriela la presidenta de la comisión por permitirme la palabra gracias a la vicepresidente que también que ha hecho todo y coordinado para que esto salga hoy así gracias Paula por esta predisposición que has mostrado desde un principio para reunirte con nosotros y antes que nada primeramente quería felicitarte Paula por el equipo que has conformado y porque la verdad que quienes venimos trabajando hace mucho tiempo en defensa de los y las consumidores bueno las medidas tomadas por la Secretaría de Comercio Interior la verdad que nos sentimos más que satisfechos yo particularmente más que satisfechos no digamos este siempre hay que hacer alguna sintonía fina siempre hay que este digamos ajustar algunas cuestiones pero en este contexto y en este momento la verdad que es para felicitarte el trabajo que están haciendo y también a nuestro presidente Alberto Fernández que en la apertura del Congreso de sesiones manifestó esta situación de que se terminaba el país de las avivadas y en clara referencia a lo que veníamos sufriendo al abuso a la especulación a la distorsión de precios y que hemos estado reclamando durante todo este tiempo por lo tanto celebramos que el presidente haya puesto en manos de las provincias y de los intendentes la posibilidad de fiscalizar y de controlar más todavía en este marco en el que estamos viviendo repito que es de suma necesidad cuidar los bolsillos de los y las consumidores de los consumidores y las consumidoras ahora voy a ir rápidamente a las preguntas para que no se metan bien el tiempo si no le habría la puedo matar hablando de esta cuestión de que este contexto de aislamiento nos lleva nos ha llevado a los consumidores las consumidoras a otro este tipo de comercialización digamos que es el comercio electrónico ha aumentado el comercio electrónico por lo tanto la pregunta es si está trabajando con las plataformas para que respeten los precios de referencia dispuestos en las resoluciones 86 y en la 114 digo cuando digo plataformas digo cuando digo comercio electrónico digo todo digo aquella que no la quiero nombrar que es la más mencionada últimamente que es casi una financiera sino también el comercio que se realiza a través de redes sociales porque ahí también se comercializa alcohol en gel se comercializan los barbijos entonces bueno esa consulta respecto a la prevención de coronavirus viendo que se ha puesto los precios máximos en alcohol en gel y esto y recién un poco estabas contestando Paula el tema de toda la cadena y yo preguntaba bueno no hay una resolución para el alcohol el alcohol etílico como mucha gente está incitada por los medios de comunicación los diversos comunicadores que la gente reduce el alcohol etílico para no gastar o ya te digo porque no tenía en ese momento alcohol en gel ahora también a veces en muchos lugares escasez de alcohol del alcohol etílico y un precio máximo para el alcohol etílico vos estabas recién explicando que sí que habían estado interviniendo en la cadena entonces he visto ya esa pregunta quizás estuviera contestada después también me gustaría saber si se puede Paula qué parámetros se utilizaron para determinar los precios de los barbijos porque también en ese tema hay bueno como una distorsión impresionante de precios y si se puede saber si en qué grado las farmacias cumplen con la normativa de precios máximos sobre todo porque son los elementos más necesarios hoy día para la prevención de los del coronavirus y después la otra inquietud que tengo que me gustaría saber qué cantidad si se puede saber y si no ustedes después lo mandan a través de Gabriel a la comisión la cantidad de denuncias que reciben a través de las diferentes canales de denuncias que existen la ventanilla federal la dirección de defensa de consumidores este botón que vos señalabas las redes sociales y como nosotros generalmente las asociaciones de consumidores bueno militamos mucho el tema de la denuncia qué respuesta se da si es inmediata si se derivan a las provincias si se derivan a las domic porque uno que milita esto de la denuncia sería importante que las denuncias fueran evacuadas y fueran porque si no la gente siente que denuncia y no pasa nada o que no sirve para nada y la verdad que en esto en el control es clave la participación de los consumidores las consumidoras y la denuncia si la gente se desilusiona de la denuncia bueno ya tenemos una cadena cortada en esto después en materia de eficacia de precios de referencia si se está trabajando en el tema de los cortes de carne algunos cortes de carnes populares porque qué se encuentra en las oficinas de defensa del consumidor de los municipios o en las asociaciones mucha queja respecto a la desparada de los precios de la carne de por ejemplo los huevos que en esta última semana han sufrido un 111% de aumento y las frutas y las verduras si tienen un plan para eso y por último ya la bocordita tres preguntitas más si los supermercados tienen generalmente una lista de los precios máximos pero la tienen no a disponibilidad del consumidor o de las asociaciones de consumidores las tienen por si las pide un un inspector cómo hace un consumidor sería bueno es más que nada una pregunta y una sugerencia que se exigiera que ese listado estuviera a la vista de los consumidores las consumidoras para que también alguien que va está interesado en saber si lo están cumpliendo o una asociación de consumidores pueda verlo sin necesidad de estar pidiéndoselos después la página de precios máximos exhibe una serie de precios en modo genérico ¿qué pasa? muchos cuando van a fiscalizar se encuentran con que esos precios son diferentes porque el supermercado los tiene por el sistema CEPA entonces si está previsto de qué manera entonces se puede sancionar a esos comercios o cómo se va a hacer y cuál sería el valor que sería el valor al 6 del 3 porque unos utilizan una metodología y bueno el precio genérico el precio máximo es otro que no coincide y por último es la cadena esta de intervención que vos hablabas hace un rato que vendría a ser el intermediario sí quiero saber se podría saber respecto a los proveedores de los supermercados y de los autoservicios se les exige que cumplan con la resolución 100 ¿cómo son los controles en ese caso? si los comercios o los supermercadistas denuncian a los productores que le venden ya con sobreprecio porque esta es un nudo en el que se encuentra siempre y muchos minoristas te lo dicen bueno yo cuando voy a comprar ya tengo el precio aumentado entonces se encuentran ante el dilema de que o no compran el producto directamente o si lo compran lo tienen que poner a sobreprecio entonces esa parte de la cadena digamos es la más importante y en la que se tiene que intervenir fortemente y cómo lo están haciendo si podrías explicarlo un poco más desplazadamente Paula y gracias ya no digo más nada gracias Liliana le recuerdo a cada uno de los diputados y diputadas que hagan uso de la palabra que son tres minutos le damos la palabra al diputado José Núñez y después al diputado Rodríguez bueno buenas tardes muchas gracias presidenta por haber organizado la reunión gracias a la secretaria por estar presente hoy y poder evacuar todas nuestras dudas y nuestras consultas y bueno un poco mi inquietud ya fue la primera pregunta que le había mandado era para ver si se iba a prorrogar la fecha fijada que era hasta el 20 del 4 ya sabemos que es hasta el 20 del 5 mi pregunta es por qué cada 30 días y no dar más certidumbre en este momento que es un momento tan difícil que vive el país y el mundo si se podría hacer por más tiempo después si está en estudio ampliar la lista de los 2.300 productos que están en la resolución y también ver cuando hablaban de las inspecciones que estaban haciendo a mí me gustaría dijo que llevaban 3.500 fiscalizaciones yo quisiera saber cuántos fueron sancionados y les cuento que yo vivo en la provincia de Santa Fe en el interior de la provincia y los precios cuidados o los precios máximos no existen no existen y lo hablé con algunos supermercadistas o almaceneros porque la mayoría son almacenes pequeños en las localidades y la realidad es que lo que tendrían que inspeccionar es la cadena en todo su en todo su trayecto porque cuando le llega a los comerciantes de los pueblos ya llega con un con aumento constantemente y a lo mejor dibujados dibujados no en la lista de precios como aumento sino le van retirando las bonificaciones me decía entonces eso hace de que el comerciante tenga precios que no puede sostener con respecto a los precios que le marca el gobierno ese es un gran problema que tenemos y además porque la gran informalidad que hay en la venta de los almacenes que no te hacen un ticket también hace de que no sea fácil controlar porque no te dan un ticket fiscal donde vos podés ir y reclamar en algún lado y eso creo que el gobierno lo sabe porque si le dieron la potestad a las comunas y municipios para hacer las inspecciones seguramente en off the record se lo deben hacer llegar los intendentes y los jefes comunales no creo que nos estén diciendo la verdad porque yo veo por ejemplo en los pueblos vecinos al mío la gran queja que hay por las redes sociales con respecto a este tema también cuando hablaba de la hora 12 medio como que la contestó que lo hicieron por un trimestre más y yo decía para dar certidumbre también cómo no se hizo hasta el 31 de diciembre o si se puede hacer hasta el 31 de diciembre y también pensar en mutarlo por la situación a toda hora 18 y incluir a todas las categorías de producto en el que se puedan usar en la hora 18 para la compra de producto de nuevo no como algo permanente sino por la coyuntura que está viviendo el país y después lo que sí me gustaría y ya termino Gabriela es sí ahondar en qué se está haciendo con respecto a toda la cadena en el control de precios porque no he visto ninguna sanción no he visto en ningún operativo en los medios sí he visto que a lo mejor caen al mercado de alguna ciudad como La Plata o como de cualquier otra ciudad y le clausuran al pobre puestero donde le muestra a lo mejor la factura en televisión que ya lo compró caro que le tenía que sumar el costo del frete al final lo sancionan al comerciante final pero no veo sanciones en la cadena en el mayorista en el fabricante entonces ahí es como que me queda un gris donde no sé qué tan serio es el control de precios muchas gracias gracias José le damos la palabra al diputado Rodríguez Rodríguez gracias señora secretaria señor subsecretario y señora subsecretaria por trabajar con nosotros hoy en la comisión la pregunta es corta y sencilla qué rol está teniendo en esta etapa tan particular que usted mencionaba secretaria que obligó a redefinir estrategias y planes de acción qué rol está teniendo en esta circunstancia particular la comisión nacional de defensa de la competencia y adicionalmente qué es lo que hay proyectado para después de la pandemia en cuanto al rol de este dispositivo institucional tan importante que es la comisión nacional de defensa de la competencia solo eso muchas gracias gracias topo tiene la palabra el diputado ariel rosenberger y después fe de zamarvide buenas tardes a todos y todas saludos al presidente de la cámara sexto más agradecerle por la posibilidad de esta de darmos de reunirnos y trabajar en el ámbito legislativo a la presidenta de la comisión gabriela por organizar la reunión a la vice Silvana Sinocchio por también organizarnos dentro del bloque y muy bien especialmente a la secretaria de comercio interior a Paula Español y su equipo por el trabajo que vienen desarrollando y permitirnos tener hoy este intercambio las preguntas que quiero hacer en cierta medida fueron algunas respondidas por la secretaria de la comisión pero quisiera tener digamos algún detalle más en el sentido de que si desde la secretaría de comercio se están pensando en utilizar otros instrumentos que prevé la ley 2680 más allá de lo que es la aplicación de precios máximos la otra inquietud se relaciona si existe en el ámbito de la secretaría una unidad funcional específica destinada al análisis de la estructura de costo en caso de que exista qué avances o qué informes nos puede dar al respecto el otro tema es en relación a lo que recién preguntó el diputado Rodríguez qué mecanismos se han implementado conjuntamente con la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en los efectos digamos de coordinar esfuerzos institucionales destinados a controlar el funcionamiento de aquellos mercados sobre todo los que tienen un nivel de concentración monopólica y oligopólica consultar también acerca de las sanciones y el relevamiento del esquema de sanciones que se han aplicado y callados por la usura y por multa y por denuncias o por relevamiento que ha estado delante el área de su cargo digamos se han evidenciado situaciones de desabastecimiento de productos prioritarios para prevenir y combatir el coronavirus y qué productos en el caso de cáncer qué productos son los que están en desabastecimiento también el tema de ver si se ha previsto avanzar en algún esquema de acuerdo de precios o de aranceles para los colegios privados y para las empresas de medicina prepaga en el marco de la pandemia y resaltar digamos el trabajo creo que está llevando adelante un trabajo muy importante la Secretaría de Comercio Interior con las provincias esto lo puedo ratificar porque esto es lo que está sucediendo en la provincia de La Pampa cosa que salió de diciembre del año pasado y ahora hay un intercambio muy importante y federal y eso se refleja en los controles que se están haciendo así que agradecerles a todos saludar a todos los diputados y diputadas y como dice nuestro presidente el riesgo no puede ser negocio de nadie y ustedes vos y tu equipo que están al frente de este gracias gracias Ariel gracias Ariel tiene la palabra el diputado Federico San Marvide sí buenas tardes a todos gracias Gabriela gracias a la Secretaria de Comercio por la exposición en primer lugar los aspectos positivos la verdad que me parece muy positivo que se haya prorrogado la hora 12 que es una herramienta que ayuda bastante a los bienes de consumo durables en un contexto de una tremenda recesión económica pero lo que sí debo advertir me preocupa y mucho que noto una política creo que todos en esta reunión o en esta mesa estamos de acuerdo en que hay que focalizar y proteger al consumidor digo ¿quién podría estar en contra de eso? ahora estamos en un contexto que combina recesión con devaluación e inflación sigamos el dólar estos últimos meses o si quieren estos últimos días me parece que eso tiene un efecto práctico en la economía que no lo vamos a poder frenar solamente con control de precios hay que hacerlo sí, seguro hay que hacerlo de la forma más profesional posible recién el diputado Núñez hizo referencia a las dificultades prácticas que tienen algunos lugares del interior el control de esto pero estaremos para ayudar a eso ahora lo que creo es que en este contexto tenemos que tener un estímulo para la producción para el comerciante para el pequeño comerciante que se está fundiendo el error es que a veces desde el Estado se concibe al empresario como Tecino Paolo Roca miren vivo en San Rafael 200.000 habitantes tenemos 4 empresas que tienen más de 100 empleados el resto la base de nuestra estructura productiva son pymes que tienen menos de 100 empleados y la mayoría del empleo en la Argentina y en particular en mi ciudad lo dan empresas que tienen entre 5 y 15 empleados que la están pasando muy mal entonces también hay que pensar en ellos y no que solamente vean del Estado alguien que viene a controlarme la góndola por eso empecé celebrando la hora 12 que me parece una buena iniciativa una pregunta concreta es cómo se va a instrumentar la ayuda para el sector gastronómico entendiéndolo está bien lo vinculamos mucho a turismo pero en realidad es una actividad comercial también me gustaría ver si se están pensando algunas medidas teniendo en cuenta que por una cuestión lógica va a ser seguramente la última actividad en volver después otra cosa interesante y a modo de propuesta esto también lo digo es muchos comerciantes tienen crédito fiscal de impuestos nacionales que podrían tomarse en este contexto como de libre disponibilidad ya que el comerciante pensemos en comercios con persianas cerradas para poder aliviar un poco esa situación fiscal esa iniciativa la trajo el diputado Hugo Romero en particular en los comercios de electrónica y electrodomésticos teníamos el problema de que están compitiendo con los supermercados que venden esos mismos productos y los supermercados estaban habilitados para vender y los comercios de electrónica y electrodomésticos no así que me parece que hay que prestar una especial atención ahí porque en definitiva termina siendo una competencia desleal lo mismo rige para las tiendas de bebidas lo veo al diputado Gioja acá en la reunión y en alguna oportunidad hemos trabajado juntos fomentando el consumo de vino que es un alimento y es la bebida nuestra entonces nos parece injusto que las tiendas de bebidas no puedan vender cuando vuelvo a decirlo el hipermercado y el supermercado que es concentrador económico si puede hacerlo y las tiendas de bebidas están compuestas la mayoría son empresas familiares así que me parece que también podemos generar excepciones ahí para que vuelvan a trabajar porque son gente que está al borde de la quiebra así que bueno espero las respuestas muchas gracias por la predisposición gracias tiene la palabra el diputado Itaí Hackman y luego Atilio Benedetti ¿qué tal? buenas tardes se me escucha bien ¿no? bueno en primer lugar agradecer a los agradecimientos a las autoridades de la comisión a la presidenta de la cámara a la secretaria de comercio al equipo de la secretaría a ver creo que este tema los temas que atañen a esta comisión y a la secretaría de comercio obviamente son temas fundamentales en la economía argentina en tiempos de normalidad llamémosle si es que podemos llamar normalidad a una inflación por encima del 50% combinada con una recesión caída de los salarios y el consumo y la demanda como vivimos en Argentina en los últimos dos años pero digamos a esa situación digamos de normalidad en la cual la tarea de la secretaría es muy importante se le agrega a esta situación excepcional fruto de la pandemia que obviamente complica mucho más las cosas por lo tanto me parece que todas las medidas que se han tomado desde el ministerio de los distintos ministerios del ministerio de economía de producción de la secretaría de comercio me parecen muy importantes y me parece muy importante el informe que escuchamos recién obviamente la situación de las pymes creo que es una de las preocupaciones que tenemos todos las pymes que han logrado sobrevivir porque muchas han quebrado y fundido en los últimos años en Argentina más de alrededor de 25.000 y que hoy enfrentan esta situación de dificultades mis preguntas igualmente estaban orientadas a otro ángulo de esta de esta discusión que no tiene que ver estrictamente con lo de los precios aunque está vinculado y tiene que ver con si se evalúa la posibilidad de establecer algún tipo de mecanismos alternativos al sistema de comercialización o distribución de la producción tal como hoy lo conocemos me refiero no sé qué peso tiene en la cadena en la distribución y la comercialización pero me pregunto si es posible imaginar que el propio Estado o quizás también el Estado asociado a organizaciones sociales a cooperativas pueda establecer una red de comercialización y distribución de alimentos o de producción en general además del control hacia la distribución y comercialización que realiza el sector privado pregunto si es una posibilidad imaginar algún tipo de participación en ese sentido y la otra pregunta tiene que ver con si es posible también que algunos o si se está evaluando si es una posibilidad que alguno de los sectores no exceptuados pueda ser reorientado hacia la producción de algunos de los insumos esenciales si se está evaluando en algún momento alguna medida de esta naturaleza que son creo dos temas que podrían ayudar desde otro lugar a la cuestión del abastecimiento y de los precios de consumo bueno me acabó el tiempo muchas gracias gracias diputado le damos la palabra al diputado Atilio Benedetti luego al diputado Sergio Casas muchas gracias saludar al presidente de la cámara felicitar a la presidenta de la comisión Gabriela Lena a la vicepresidenta Silvana Inocchio y agradecerle secretaria Paula Español por su informe por su predisposición por yo diría por este desarrollo concreto y conciso de idea yo para para ir a la pregunta quiero contarle que la escuché atentamente y anoté algunas de sus definiciones por ejemplo estamos en una situación muy compleja o sea que no hace falta que la aclaremos usted dijo también tenemos un enorme operativo de fiscalización también dijo que los precios sean los que tengan que ser y también dijo y nos vamos acercando a las preguntas que quiero hacer o la pregunta concreta que estamos en diálogo permanente con las empresas para garantizar abastecimiento y precio no es un tema menor en esto que vamos por lo que vemos a tener que transitar un largo camino de anormalidad en el comportamiento social y por otro lado dijo algo que a mí me parece sumamente interesante apuntamos a toda la cadena de valor a toda la cadena de valor así que en ese sentido me parece que es muy importante apuntar a toda la cadena de valor porque incluso en algún ejemplo que usted dijo al principio que era el del alcohol quiero decirle que en el origen del alcohol está más barato que nunca porque los grandes productores de alcohol están sufriendo la suerte de las empresas petroleras porque la mayoría del alcohol o del etanón va a sustituir los combustibles y los combustibles están para abajo quiero decir también hay algunas buenas noticias yo creo que los alimentos bases que tienen que ver con granos que tienen que ver con carne hay suficiente abastecimiento y posibilidad de estabilidad en los precios pero entonces ya cuando vamos a la cadena de valor tenemos que considerar que la cadena de valor está conformado por varios escalones o por varios sectores y allí sí entran a jugar y en esto quiero rescatar lo que decía el diputado Samarvide muchísimas pymes muchísimas pequeñas empresas medianas empresas que van cumpliendo su misión y que están con serias dificultades por esta situación que están todas sometidas le quiero decir estoy adentro de lo que quiero preguntarle brevemente quiero preguntarle brevemente si interactúan con el sector del estado que ofrece soluciones financieras porque las soluciones están las soluciones están enunciadas pero lo que pasa que cuesta muchísimo que lleguen a la práctica hay muchísimos problemas operativos para resolver las dificultades que tienen muchísimas empresas para pagar sus sueldos y para resolver su problema de financiamiento muchas gracias gracias Atilio tiene la palabra el diputado Sergio Casas luego Alfredo Chiavoni muchísimas gracias señora presidente un agradecimiento muy especial al presidente de la cámara a usted por supuesto lo mismo que a Silvana Dinoche y a todos los que integran por estar hoy por estar hoy la posibilidad de estar asistiendo a esta teleconferencia también un especial agradecimiento a todo el equipo de modernización de la cámara con el que los nombro siempre y la verdad que a la secretaria de comercio todo su equipo a Paula Español quiero felicitarla por toda la tarea que viene desarrollando desde hace cuatro meses que tocó que nos tocó asumir este gobierno nacional con una economía deprimida con una economía donde ya los precios de los productos por supuesto sufrían los vaivenes de la economía pero bueno hoy estamos ante una pandemia que nos afecta a todos y que de alguna manera todos tenemos que empujarnos desde esa pertenencia para que entre todos juntos podamos aportar lo mejor para el país y sobre todo para todos los habitantes de esta Argentina y en ese sentido muchas de las interrogantes inclusive de los diputados preopinantes creo que han sido medianamente contestadas en ese contexto y también porque soy integrante de la comisión de PYME con atención escuchaba al diputado Atilio y también a San Marvide es una grave preocupación pero con el ministro Pulfas se vino y se hizo ya el trabajo en comisión y como en el plácito también se ha logrado una serie de beneficios para las pequeñas y medianas empresas para las micro también pero en este contexto indudablemente todo tipo de medida hace que sea un tanto complicada por eso en ese sentido es importante que se trabaje de una manera coordinada yo creo que la decisión que ha llevado adelante el presidente Arvento Fernández de cuidar la vida por sobre todas las cosas por supuesto la economía se puede levantar pero los daños colaterales que está haciendo a nuestras empresas al pueblo y sobre todo a los pequeños comerciantes como se dijo hace un momento son daños que lógicamente hay que prestarle una atención y que desde el Ministerio de Producción se va adelante por eso Paula y a todo su equipo creo que el tema de los precios cuidados que se lleva adelante en los supermercados fundamentalmente de los precios máximos control de los precios creo que es importante también la delegación que se hizo con las provincias en nuestras provincias se están haciendo controles pero aún así todo eso no alcanza y no alcanza también porque acá me atrevo a hacer una propuesta porque indudablemente en lo que es la cercanía del puerto es muy distinto a lo que ocurre en el interior profundo a los que vivimos a más de 1300 kilómetros del puerto indudablemente se le hace un poco complicado al comerciante al industrial y por supuesto todo lo paga el pequeño consumidor en ese sentido Paula y creo que en esto hacemos votos para que todos salgamos de la mejor manera posible y fundamentalmente atendiendo a lo que es al consumidor porque indudablemente el faltante de alcohol en gel nos tocó y nos toca todavía acá en la provincia a la rioja como así también de algunos productos básicos que le debe ocurrir a la mayor parte del norte del noroeste argentino en lo que es de productos alimentos básicos pero eso se traslada fundamentalmente a veces a los precios y se hace un tanto difícil cuidar yo quiero valorar tu trabajo y quiero valorar la tarea que desarrolla la provincia pero a su vez aunar y acá voy redondeando aunque en parte fue contestada la pregunta solamente ver qué posibilidades hay de que se transpole estos convenios que se hacen fundamentalmente en Buenos Aires para que todos puedan de alguna manera tener la asistencia en lo que hace al abastecimiento el control y al abastecimiento de alcohol en gel o paracetamol en las farmacias y por supuesto también trasladar para que en definitiva no le falte ningún alimento y le llegue en un precio medianamente cuidado a todos los habitantes de nuestra calidad argentina muchas gracias por todo muchas gracias señora presidenta muchas gracias Silvana y bueno un saludo para todos los diputados de la comisión gracias diputado le damos la palabra al diputado Alfredo Chiavoni y luego al diputado José Luis Ramón gracias gracias secretaria colegas bueno la verdad es que después de escucharla y y de escuchar a algunos de los compañeros yo vengo de una provincia del interior profundo de la Argentina provincia de Misiones donde la situación que se ha descrito no coincide con lo que está pasando en mi provincia digamos la posibilidad de que los municipios asuman a su costo poder controlar precios la verdad que dista mucho de la realidad que eso ocurra en los 76 municipios de la provincia de Misiones asimismo más allá de las buenas intenciones manifestadas respecto de los precios máximos lo cierto y lo concreto es que más allá de las estructuras que ustedes han determinado de costos para fijar estos precios no podemos dejar de considerar que aún en la en la parentena también hay inflación aunque no nos guste la realidad concreta es que muchas cosas siguen subiendo entonces la pregunta concreta secretaria es si tiene previsto un mecanismo para que los precios máximos se vayan ajustando de acuerdo a lo que realmente pasa con el costo de vida en la realidad de manera tal de que no se produzcan desabastecimientos de estos productos en los comercios sobre todo del interior de la Argentina mire en la provincia de Misiones hay hablando con algunos supermercadistas me decían que ya hay faltante de algunos productos en las góndolas que no les están entregando algunos productos de los comprendidos en los precios máximos entonces me parece que hay que prever algún tipo de mecanismo para que los precios máximos no se conviertan en precios los productos de precios máximos no se conviertan en productos de precios de productos inexistentes en las góndolas así que prever ese mecanismo para que vaya acompañando y realmente pensar que los municipios pueden asumir a su costo el control de precios es una idea por lo menos la provincia de Misiones voluntarista muchas gracias gracias Alfredo tiene la palabra el diputado José Luis Ramón y luego la diputada Romina del Pla hay un tema de precios máximos un amplio operativo de inspecciones y un tema relacionado con la información que debiera tener la Secretaría de Comercio cuando estamos hablando de este este tema tan delicado que está relacionado con el incumplimiento de los comercios minoristas y también de los super y de los hipermercados fuera de la capital federal y de los grandes centros urbanos de la Argentina si usted me permite hay algo que que no funciona en aquellos que vivimos en el interior en mi provincia por ejemplo la dirección que defiende a los consumidores de toda la provincia en 18 departamentos hay tan solo 12 inspectores de la dirección de defensa del consumidor y 6 de fiscalización y control yo le puedo asegurar señora secretaria que el sistema de internet al que usted hace referencia para que a través de una app se pueda hacer una denuncia uno de cada tres mendocinos no tiene acceso a la red para hacer una denuncia entonces yo por eso digo que hay precios máximos hay inspecciones y dice usted un enorme operativo de inspecciones no lo hay señora secretaria no hay un enorme operativo de inspecciones y tampoco hay un listado de cuáles son aquellos infractores a la ley de los precios máximos y tampoco hay una información sobre aquellos comercios minoristas que no están cumpliendo con la ley de precios máximos porque la cadena de valor que les provee el producto y que terminan siendo violentando la disposición de los precios máximos tiene que ver con la falta de control necesitamos información en la nación en la provincia y en los municipios la cantidad de infractores tiene que ser público no sabemos si ha habido qué cantidad de clausuras hubiera y un consejo es necesario que las asociaciones de defensa de los consumidores de manera voluntaria participen en la confección de las actas de infracción yo le puedo asegurar como se lo he dicho personalmente señora secretaria es importante que usted confíe en las asociaciones de consumidores son personas con mucho compromiso para poder hacer esta actividad hay otro tema relacionado con la educación pública de gestión privada hay dos dos resoluciones de la Secretaría de Comercio que le imponen la obligación de de tratar el tema de los costos del valor de las cuotas de la escuela que dan gestión privada de la educación pública la pregunta en concreto es qué acciones está haciendo la Secretaría de Comercio para evitar el abuso en relación a los consumidores que los están obligando los establecimientos educativos de gestión privada a pagar la totalidad de la cuota cuando los establecimientos no están prestando la totalidad del servicio educativo y por último cuando hablamos del e-commerce es una buena disposición del Estado Nacional está bien pero hay un problema y en esto necesito que es muy importante que se tome atención el que está acostumbrado a un canal de distribución como mercado pago o alguna de esas en donde el comerciante tiene aceitado su sistema cuando utiliza las tarjetas tradicionales hay una limitación del 3% del valor que le cobran como comisión ¿sabe qué señora Secretaria de Comercio? Mercado pago y todos estos que concentran el negocio del comercio del e-commerce están cobrando el 6% a los comerciantes que tienen esta posibilidad que está dando el Estado Nacional la pregunta es ¿se están tomando medidas para equilibrar esta distorsión de mercado pago y asociados que tienen una posición dominante en el sistema de pago del comercio electrónico? Le quiero agradecer señora Presidenta de la Comisión me gustaría sugerir que la próxima la Comisión de Consumidores también participe al igual que la Comisión de PYMES porque el tema afecta al ámbito de las tres comisiones y muchas gracias señora Secretaria de Comercio por venir y presentarse en esta comisión Gracias tiene la palabra la diputada Romina del Pla y luego el diputado Carlos Fernández Muchísimas gracias Presidente de la Cámara Presidenta de la Comisión a la Secretaria Paula Español Miren hemos hecho una larga lista de preguntas quiero sintetizar en cinco aspectos breves en primer lugar me sumo a a estos planteos de que efectivamente lo que estamos viviendo es un aumento generalizado de los precios de primera necesidad y también de los medicamentos controles precios máximos etcétera en la mayoría de los lugares por ejemplo del conurbano de la matanza donde yo vivo y demás no están porque efectivamente la realidad es que el precio del abastecimiento cotidiano se ha disparado con salarios que todos sabemos que o están por debajo de la canasta básica o incluso sufriendo muchos trabajadores rebajas salariales suspensiones o reducciones salariales etcétera entonces creo que este es un problema central porque efectivamente no está garantizado el acceso a muchos productos elementales y en este sentido nos parece que hay que pensar efectivamente medidas de fondo acá alguien decía bueno si los precios máximos van a acompañar la evolución general de inflación nosotros pensamos al revés nosotros pensamos que hay que abrir los libros de las empresas para determinar cuáles son los verdaderos costos y cortar todas las maniobras especulativas y en ese sentido un segundo aspecto se han conocido señora secretaria en varios casos de denuncias en diversos ministerios de la nación de la ciudad y demás sobre sobreprecios de compra de alimentos y de otros productos y en ese sentido más allá de las investigaciones o de la cancelación de esas compras lo que nos preguntamos es si no se pensó en conjunto con esos ministerios desde su secretaría la necesidad de proceder a abastecer esas necesidades por ejemplo de los comedores barriales mediante la exigencia a los productores y a los comercializadores de estos productos de que los provean a precios que pueda determinar el estado de acuerdo a la determinación de costos porque hay cuestiones que son urgentes tercer aspecto el tema de los medicamentos a principio de año a poco de haber asumido un nuevo gobierno se anunció un acuerdo con las cámaras farmacéuticas y la retracción de un 8% de los precios de los medicamentos y se presentó como un gran logro cuando en realidad ya habían pegado un salto de más del 25% gran parte de los medicamentos pero luego de esa retracción los medicamentos volvieron a pegar un salto muy importante en este sentido nos preguntamos y elaboramos ahí las preguntas qué medidas se están tomando para controlar justamente en el medio de una pandemia que tiene que ver con la salud y una presión sobre los medicamentos y las necesidades de salud para que efectivamente se ponga un freno a esta subida e incluso si no se consideró una suerte de dólar salud en función de controlar poder controlar el precio de los medicamentos que deban ser obligatoriamente importados por último dos cuestiones un tema que nos parece clave tiene que ver con los impuestos al consumo sobre los productos de primera necesidad se eliminó esta esta eliminación o esta rebaja del IVA a los alimentos y a los productos de primera necesidad esto ha redondado nuevamente en una presión sobre estos productos creemos que si no es necesario revisar todo este andamiaje de impuestos al consumo que nosotros entendemos desde nuestra banca que justamente deben ser ampliamente eliminados reemplazados por impuestos a las grandes fortunas a los grandes patrimonios y demás y por último una pregunta en relación al tema del petróleo aquí a nivel internacional todos sabemos que el petróleo ha llegado incluso a tener una digamos una cotización de tipo negativa sin embargo aquí en nuestro país los combustibles no solo no han bajado sino que todo el tiempo amenazan a seguir subiendo lo cual encarece los precios en general e incluso se ha hablado en otras reuniones de estas comisiones e incluso en la reunión con el presidente de la nación con los presidentes de bloque de garantizar el precio del barril criollo que había hablado alrededor de los 54 dólares preguntamos qué medidas van a tomar alrededor de esto si efectivamente se va a establecer este precio del barril criollo muy por encima de los precios internacionales y bueno y el impacto que esto efectivamente va a tener sobre la situación más general de los precios cuando en realidad deberían estar bajando los combustibles y eso ayudar a la rebaja general del resto de los precios de la economía muchísimas gracias gracias domina tiene la palabra el diputado carlos fernández y terminamos después con el diputado walberto gracias gabriela por la organización y por permitir que estemos en contacto con la secretaria a quien agradezco también la historia argentina ha marcado claramente que el funcionamiento en largos periodos de tiempo de controles de precios no generaron normalmente buenos resultados salvo periodos muy cortos está claro que situaciones extremas se tienen que utilizar todas las herramientas que están al alcance del estado la secretaria a lo largo de su exposición planteó que ella anotaba un avance positivo en la evolución del comportamiento de los comerciantes mi pregunta concreta es si ella cree que ese avance positivo se va a reflejar en los próximos índices inflacionarios porque la realidad indica que a pesar de la vigencia de precios máximos en bebidas y alimentos por ejemplo se han disparado los índices inflacionarios y lo que marcan las consultoras en este sentido marcan caminos parecidos hacia adelante la segunda cuestión que me gustaría plantear es hay una necesidad extrema en todos los comercios de avanzar hacia nuevas formas de comercialización producto del aislamiento social preventivo y obligatorio que tenemos en la Argentina si hay alguna herramienta que facilite el control y que de alguna manera ayude a los comerciantes para implementar funcionamiento de comercio electrónico como una de las alternativas o caminos a seguir y el tercer y último tema que me gustaría plantear que tiene que ver con las cuestiones impositivas es si a través de la Secretaría de Comercio Interior y en esta conversación que mantienen a lo largo de toda la cadena de formación del precio del producto no encuentran que el tema de retenciones excesivas que muchas veces generan distorsiones en el valor impositivo inclusive podrían ayudar liberando esos fondos como fue planteado creo por algún otro diputado para sobrellevar este difícil momento en la mayoría de las pymes argentinas muchas gracias gracias Carlos le damos la palabra al diputado Valberto Allende y con él terminamos la ronda de preguntas de los diputados de la nación gracias muy bien muchas gracias muchas gracias presidenta muchas gracias vicepresidente a la a la señora secretaria gracias por asistir yo creo que la tarde de hoy se está demostrando de que posible llevar a cabo estas estas reuniones además en un momento tan particular que vive la la Argentina traerles el saludo del gobernador y un reconocimiento a la secretaria al trabajo que viene realizando en forma conjunta con el gobierno de la provincia yo voy a yo voy a hacer hincapié en tres temas este importantes ahí recién el diputado Fernández enumeró una de las de las problemáticas que tienen muchos pueblos del interior del interior con lo resuelto últimamente con posibilitar las ventas a través de las plataformas electrónicas telefónicas u otros mecanismos ya que en nuestra provincia tenemos localidades alejadas que no se cuentan en muchos de los casos con internet y la y la telefonía es muy complicada yo quisiera preguntarle a la secretaria si se está analizando la posibilidad de poder fomentar al pequeño comerciante que no tiene los medios ni los conocimientos para poder llegar a digitalizar el 100% de su negocio creo que esto sería importante porque seguramente muchas localidades del interior de la Argentina están teniendo estos problemas y lo otro consultarle a la secretaria si se está analizando la posibilidad de habilitar las agencias de automóviles motos y camiones por el momento no han figurado en ninguna disposición administrativa y si se han abierto los registros del automotor entonces me parece oportuno si se puede analizar esta posibilidad y por último la industria en la última disposición administrativa el jefe de gabinete habla de procesos de producción industriales específicos que deben estar autorizados por el ministerio de desarrollo productivo de la nación al igual que los procesos de exportación pero hasta el momento no hay ningún procedimiento de cómo se debe hacer y las industrias reclaman poder trabajar de alguna manera por eso es consultarle si se puede otorgar este pedido a través del ministerio por cuanto a la provincia al estar adherida a esta decisión administrativa no puede habilitar el funcionamiento de la industria y las empresas dedicadas a la exportación por último un saludo grande a todas las diputadas y diputados y la verdad que compartimos cada una de las exposiciones que es un poco el anhelo de todos trabajar todos juntos para que en esta situación complicada que vive la Argentina podamos desarrollar lo mejor posible en nuestra función un abrazo a todos gracias este era el final de las exposiciones así que le damos la palabra a la secretaria Pablo Español y a los subsecretarios para que puedan evacuar las consultas de los diputados bueno bueno ante todo agradezco Gabriela la labor de coordinar todas las intervenciones y de coordinar este encuentro y a todas las intervenciones que han hecho voy a intentar contestar a todas si tienen seis horas lo voy a poder hacer si no voy a tratar de hacerlo en el tiempo más o menos estipulado no digo más allá de eso son muchísimas las consultas insisto voy a tratar de responder a todas me las fui anotando como habrán visto y en todo caso desde ya lo que lo que dejo sentado aquí es que cualquier consulta adicional que en este momento sientan que quedó pendiente o que quieren profundizar o que queda algún tipo de consulta que incluso quieran trasladar dentro del ministerio quedamos a disposición con la misma coordinación que tuvimos para organizar este encuentro para recibir todo tipo de consulta adicional y poder resumar a lo que voy a contestar ahora pero que insisto traté de anotar todo voy a tratar de ir por áreas por tipos globales de preguntas a ver si resolvemos un poco todas porque son unas cuantas pero me las dejo acá por un lado y insisto sobre todo agradezco porque la mayoría de las preguntas me ayudan a poder profundizar porque uno en una primera exposición lo que hace es tratar de contar un poco lo que estamos haciendo a partir de ahí por supuesto que viene la repregunta y tratar de entender mejor de hecho me di cuenta en una de las intervenciones de las primeras que no había explicado también la resolución 114 nosotros en la resolución 114 que hace referencia a los precios máximos de barbijos también lo que nosotros hicimos fue retrotraer los precios al 6 de marzo de los termómetros digitales y también incluimos algo ahí importante que tiene que ver con la prohibición de venta al público en general de otro tipo de barbijos que no sean los o sea sobre todo la prohibición de venta del N95 y de los barbijos quirúrgicos por lo cual ni siquiera les pusimos precios porque priorizamos que ese tipo de barbijos estén destinados al sector de la salud pero que tienen que mantener los precios también eso no quita que no es que porque se lo venden al sector de salud pueden incrementarse y nosotros ahí la consulta también que había era cómo habíamos definido el precio de 40 pesos a los barbijos simples que se venden en las farmacias y descartables ahí nosotros hicimos un trabajo con la Secretaría de Industria y con los proveedores y las cámaras para poder definir un precio que contuviera y que garantizara el abastecimiento de este producto así que esa era una primera consulta que también aprovechaba para responder por supuesto que luego están todos los tapabocas artesanales que ya son otro mundo de los que se hace uno en casa o de los que se venden con diseño eso ya pasa a otro tipo de demanda nosotros lo que necesitamos es garantizar el consumo masivo de estos barbijos simples que son los que permiten salir a la calle pero me parece importante que se incite a que los tapabocas caseros son válidos y que permiten también no tener problemas de abastecimiento en estos equipos de seguridad digamos más cotidianos y rutinarios que estamos todos utilizando para poder aquellos que podemos salir a la calle por otro lado el tema del alcohol etílico tiene un precio en la resolución 100 porque ya era de venta previa el alcohol etílico tiene un precio de medio litro a 121 pesos perdón y 80 pesos el de 250 o sea que eso se puede encontrar porque son productos que más allá de las otras resoluciones se venden también en grandes cadenas de supermercados Luga hay una demanda que fue un poco atravesando que tenía que ver con cómo realizábamos las inspecciones si efectivamente se llegaba a todos los canales digamos a toda la cadena y que el pequeño comerciante no es aquel que necesariamente esté subiendo los precios aquí yo quiero insistir sobre quizás por supuesto mi explicación tratando de cubrir todos los temas no fue suficientemente clara para nosotros es importante y entendemos que no es necesariamente el último eslabón de la cadena aquel que define el precio que no es lo mismo un comercio de proximidad que las grandes cadenas nosotros además con las grandes cadenas tenemos un control no sólo con fiscalizaciones como se han llevado adelante sino a través del sistema que cargan y que vamos viendo efectivamente si se mantienen o no los precios al 6 de marzo que también esto es algo que es importante entender la obligación de los negocios es mantener el precio que tenían al 6 de marzo los precios máximos de referencia son un indicador para poder también detectar dónde pueden estar las distorsiones de precios pero nosotros nos comprometimos e insistimos con la obligación de sostener el precio el 6 de marzo y esto también para los proveedores distribuidores mayoristas de hecho estuvimos haciendo muchísimas inspecciones incluidas clausuras en supermercados o digamos negocios de venta mayoristas que son aquellos en los que se en los que compran en los que se proveen los comercios de proximidad justamente por esto porque los comercios de proximidad lo que nos hacían era muchas veces denunciar que eran sus mayoristas los que le subían los precios entonces nosotros procedimos a una gran cantidad de inspecciones y lo seguimos haciendo en distribuidores y en supermercados mayoristas y de hecho incluso ha habido unas cuantas clausuras en diversos las más diversas marcas de este tipo de comercios y luego le decía vamos en la cadena hacia atrás de hecho puse el ejemplo que no quiero dar el nombre pero una empresa láctea en la cual cuando se hizo la nota de crédito es porque la denuncia que se había recibido era que estaba vendiendo la leche por encima del precio del 6 de marzo entonces la fiscalización la inspección que se realizó al verificar esto justamente lo que se hizo para empezar más allá de las actas que se inician y que terminan en los expedientes los cuales tenemos más de 1700 expedientes en tratamiento por las actas de infracciones que se han realizado pero más allá del acta de infracción además se le hizo la nota de créditos a los clientes para que justamente se vuelva a vender al precio correspondiente con esto es con lo que yo insisto cuando digo que estamos haciendo un análisis a lo largo de la cadena y después estas actas que se labran y estos expedientes que se inician también dan la posibilidad de descargo de las empresas porque efectivamente como en todo procedimiento uno imputa y el imputado tiene el derecho a la descarga y entonces se reciben las razones y las no razones y se sigue todo el procedimiento que avanza hacia la hacia la sanción efectiva con respecto a ver si hay algo más con respecto a todo el mecanismo no sé si ustedes se acuerdan a todo el mecanismo porque me parece que es importante que esto quede claro y también con relación que yo decía a lo de los precios máximos poder diferenciarlos de la resolución 100 que sobre lo que pone el eje es que el precio tiene que ser el del 6 de marzo y ese acta nosotros sacamos la resolución 102 que obliga a los negocios a tener los precios para exhibir para el 6 de marzo pero que son precios que tiene para exhibir fundamentalmente a los relevadores y a los inspectores porque nosotros en este contexto actual lo que priorizamos por parte de las y los consumidores no es que se pongan a revisar cada uno de los precios ustedes imaginen que esas actas o sea esa declaración jurada que ellos tienen de los precios al 6 de marzo son a veces unos libros así porque cada comercio tiene una gran cantidad de productos entonces en ese sentido imagínense si cada consumidor se pone a verificar o el que lo quiera hacer es en un momento en el cual nosotros le estamos pidiendo que compren y vuelvan esa es la labor que estamos haciendo nosotros desde el Estado Nacional y también desde las provincias y desde los municipios digo por supuesto que no todas todos los territorios todos los municipios y todas las gobernaciones tienen la misma capacidad de fiscalización pero la verdad que nosotros venimos trabajando muy bien y algunos son más proactivos otros menos y otros van desarrollando sus capacidades hay municipios que incrementaron la cantidad de digamos de fiscalizadores que tienen o de personal del municipio que está abocado ahora a la tarea del control y de la fiscalización de precios porque es algo importante sobre lo que quieren trabajar nosotros aparte además que están las áreas de AFIP en las gobernaciones que han tenido también una intervención muy activa en todo este proceso de fiscalización yo recién veía en un momento nombraban Misiones nosotros estamos en contacto con Carlos Alejandro Garzón Maceda que es del área de Misiones con quien también tenemos el ida y vuelta de lo que sucede en la provincia luego en Mendoza lo que nos dicen del gobierno de Mendoza es que con la persona que es el director de fiscalización y control José Cortés que realizan 35 relevamentos diarios de lo que está sucediendo desde la provincia digo por supuesto que luego también nosotros colaboramos interactuamos mandamos la información las planillas y después hay cierta labor propia independencia de cada una de las áreas de fiscalización que trabajan de manera independiente y autónoma nosotros lo que hacemos es colaborar y trabajar fuertemente con ellos pero no es una cuestión de intervenir y aparte para nosotros lo importante es poder colaborar y fortalecer en todo lo que sea necesario para que este control sea lo más efectivo posible entonces digo si hay de hecho ahora hay municipios que nos han contactado pero de toda la Argentina a veces a través de las de las gobernaciones y a veces independientemente también trabajamos y esto también lo quiero remarcar por otras preguntas que hubo nosotros trabajamos en permanente diálogo colaboración interacción reuniones de trabajo por ejemplo con el Ministerio del Interior que tiene su Secretaría de Asuntos Municipales y que también es un canal de información y de diálogo con los municipios directamente más allá del diálogo que tenemos con las provincias en otro elemento que me habían marcado nosotros también trabajamos en muchos de los temas que se nombraron incluso en lo que hace a la estructura de costos y a la cadena de valor de los alimentos trabajamos con el Ministerio de Agricultura pero cotidianamente no puedo nombrar la cantidad de temas y de veces que hablamos por día con el Ministro y con todas sus secretarías sus secretarías direcciones en todo lo que hace a las diversas cadenas productivas y a los productos primarios que por supuesto están a la vez son un eslabón también importante en la conformación de los precios y de hecho Matías es el que tiene a cargo todo el trabajo del análisis de la estructura de costos que es algo que precedía a esta coyuntura en particular pero que se ha fortalecido y que seguimos en constante labor con el Ministerio de Agricultura lo mismo con el Banco Central con lo que tiene que ver con cuestiones que hicieron tanto ahora 12 como algunas comisiones que se cobran con las tarjetas de crédito con el Ministerio de Turismo por denuncias de defensa del consumidor vinculadas a las cuestiones de turismo estoy nombrando algunas de las tantas áreas diversas del Ministerio con las que nosotros trabajamos en permanente contacto luego ha habido algunas preguntas que tenían bastante que ver con áreas que por supuesto nosotros dialogamos recién les dije que la definición de algunos precios lo hicimos junto con la Secretaría de Industria pero que tienen más que ver con otras áreas del Ministerio de Desarrollo Productivo que yo sin dudas le voy a transmitir me hablaban de la cuestión la cuestión de las pymes es fundamental yo no tengo dudas y alguna parte escuché de la presentación que hizo el Ministro con el Secretario de Industria y el Secretario de Pymes esta semana que pasó en función de la asistencia que están pidiendo las empresas en esta conyectura tan compleja pero digo se ha lanzado un paquete de emergencia de empleo y producción en el cual están inscritas 300.000 pymes con un monto de 107.000 millones de pesos involucrados el Estado en una situación inédita está pagando salarios del sector público de los trabajadores no registrados de los trabajadores privados registrados digo la batería de medidas que se están poniendo en la calle en materia monetaria en materia también de exención de impuestos o sea ahí no tengo los números pero ahí prácticamente hasta un 95% de las cargas patronales que tienen que pagar las empresas que se han suspendido cuando vemos los números de la cantidad de empresas que se han notado en todos los programas que está concentrando la FIP son enormes la FIP otro organismo con el que también trabajamos fuertemente no solo por la cuestión en particular ahora de las fiscalizaciones sino en general para hacer un abordaje conjunto de muchos sectores entonces lo que digo es eso no son temas que hacen efectivamente por más que sean quizás a veces pymes de comercio pero la batería de medidas que ha llevado adelante el gobierno el gobierno nacional son muy grandes pero insisto yo no soy más que una transmisora porque no son áreas en las cuales yo intervenga directamente luego a ver porque no quiero ir revisando algunas de las cuestiones ya se va ah otro de los temas que efectivamente se sucedió y que incluso tiene que ver con cuál es la estimación de estimación perdón la proyección de inflación y qué está sucediendo con los precios digo es de público conocimiento que hubo una situación muy compleja con los frescos en particular con frutas verduras e incluso carnes en las últimas semanas y que eso además de hecho es uno de los sectores que más presión ejercen sobre el incremento de la presión sobre alimentos y bebidas en este último tiempo nosotros los monitoreos que estamos haciendo del cumplimiento de la resolución 100 fundamentalmente además sobre lo que sí tenemos control estadístico porque tenemos la base aquí que tiene que ver con las grandes cadenas de supermercados el cumplimiento de la resolución 100 es elevado entonces efectivamente ahí hay otro tipo de comportamiento por supuesto pues hay dos tercios del consumo en general que están por fuera de estas grandes cadenas y sobre lo cual también hay un trabajo muy fuerte de fiscalización pero lo que digo es nosotros no tenemos en nuestra área la proyección de inflación no queremos intervenir en temas que son de otros de otros ministerios o de otros organismos nosotros el monitoreo que estamos haciendo es que efectivamente hay una desaceleración en lo que hace a alimentos y bebidas del área que nosotros sí monitoreamos y en particular con lo que les decía de frescos que fue un tema muy importante está claro que no puede tener el mismo abordaje la situación con frutas y verduras por ejemplo para tomar un caso que además también fue poco de muchas denuncias nosotros recibimos un gran número de denuncias y que tuvo una acentuación la semana la semana anterior no esta sino la la que pasó con lo que estaba sucediendo con las frutas y verduras y ahí hay una combinación de efectos porque además efectivamente frutas y verduras es el único sector digo de frescos que uno no puede decir se congelan los precios al 6 de marzo porque efectivamente las frutas y verduras tienen un comportamiento muy estacional y no solo de toda la estación a veces incluso del día o de la semana y además cualquiera de nosotros que va a la verdulería sabe que hay días que me dicen el zapallito está a 120 bueno no compro el zapallito a 120 o a 150 porque estaba a 40 o a 60 y vuelve a estarlo porque hay cosas realmente que tienen que ver con el día entonces uno no puede fijar un precio a un día de frutas y verduras y porque además el canal de comercialización como decíamos la estacionalidad hace que sea un sistema mucho más complejo y que entonces requiera por parte del Estado Nacional otro tipo de abordaje y de hecho nosotros estamos trabajando en particular con toda el área del AMBA desde el mercado central en lo que denominamos un compromiso social de abastecimiento en la cual se ha efectivamente armado una canasta de 10 a 12 productos en los cuales se define un precio mayorista que puede ser si es hay semanas que es 17 18 pesos el kilo de papa o 20 21 el kilo de cebolla hay batata hay mandarina lechuga tomate manzana peca tratamos de que no varíe que por lo menos ya sea una canasta básica de este tipo de productos que además de tener su valor mayorista tienen un precio sugerido minorista y estamos haciendo un trabajo muy importante con los municipios para poder llevar al territorio estos precios desde el mercado central y que a partir de ahí el conjunto de verdulerías de los municipios pueda garantizar estos precios que son acordados todas las semanas en el mercado central y me detengo en este ejemplo porque me parece que es algo importante y que pone en valor una labor que por más que para poder ser realmente efectiva requiere la labor de los municipios y del territorio y por eso nosotros trabajamos fuertemente con eso no solo en la parte como le decía de fiscalización sino también en la parte propositiva de ver cómo se encuentra o cómo se busca una solución alternativa a un conjunto de productos como son los frescos y en particular en este caso que estoy describiendo frutas y verduras que no tiene la misma dinámica ni el mismo comportamiento que lo que hace a las cadenas de valor y a las grandes empresas u otra forma de producción entonces en ese sentido me parece importante remarcarlo y lo pongo en valor porque realmente creo que es una iniciativa importante donde hay un gran conglomerado de consumidores pero que además y esto insisto es una propuesta que vi que me llegó que desde Córdoba también la estaban incentivando desde Santa Fe lo mismo o incluso a nivel municipal cuando tienen sus propios mercados concentradores tienen esta tarea de poder ir bajando al territorio ciertas políticas de precios que cuiden el bolsillo de todos los vecinos en ese caso de las argentinas y los argentinos de manera general así que esto para poner un ejemplo de cómo nosotros entendemos que hay determinadas políticas que no pueden ser transversales a cualquier tipo de producción y que entonces en ese sentido tenemos que amoldarnos a distintas realidades que tienen que ver con los territorios y que tienen que ver con la producción e incluso también en un momento hay una de las preguntas que tenía que ver con cuál es el margen de la comercialización en los precios entonces efectivamente la verdad que eso depende del producto y depende de a dónde se llegue o si la comercialización está en el mayorista está en el minorista si son grandes supermercados o si son verdulerías entonces la verdad que es un entramado muy complejo como para que uno pueda definir un solo precio pero en todo caso ese es uno de los elementos nosotros en cambio también empezamos a ver cierto comportamiento de sube de precios cuando efectivamente no lo veíamos en el inicio de la cadena que es el mercado de linearse entonces también sacamos una resolución de un régimen informativo para también como en todos los sectores para transparentar la conformación del precio y poder tener un mejor control y una mejor capacidad de información también desde la secretaría y desde los consumidores de ver cómo funcionan y con las carnicerías estamos trabajando también fuertemente con los municipios nosotros en cortes de carnes teníamos los cortes de precios cuidados que eran cuatro cortes a esos cuatro cortes de carne le sumamos cuatro otros cortes que vienen teniendo un precio también controlado y congelado en los supermercados uno es de guiso otro es paleta otro es nalga uno era para milanesas en una cadena de distribución que es supermercados pero que también puede funcionar como señalización de precios es decir vamos haciendo acuerdos en la medida que los sectores nos van presentando cómo se pueden hacer e insisto tienen que ver con distintas dinámicas y además una cosa no es lo mismo precios cuidados que fue un acuerdo voluntario de un conjunto de productos que debían funcionar como precio de referencia en su momento que además también lo que buscaba en su momento precios cuidados era viniendo de un proceso inflacionario en el cual cerrábamos un 2019 con casi 54% de inflación general y aún más elevada de alimentos nosotros con precios cuidados lo mismo que digamos no es lo mismo pero de alguna manera precios cuidados lo que buscaba era ser un elemento más dentro de una batería de políticas antiinflacionarias que estaba llevando adelante el gobierno y quebrar la inercia inflacionaria en ese momento ahora estamos en otra coyuntura tampoco uno está pretendiendo tener precios máximos permanentes y eso de hecho una de las preguntas era por qué no había precios máximos hasta el 31 de diciembre y por qué no había ahora 12 como se renovó o se renovó por tres meses porque no se hace hasta el 31 de diciembre y lo cierto es que es muy difícil con digamos tener políticas tan permanentes parecen no permanentes porque es hasta fin de año son casi nueve meses cuando la administración de la pandemia está tomando se van tomando decisiones prácticamente día a día semana a semana o cada dos semanas en lo que hace a la activación de los comercios a lo que se hace a qué actividades están permitidas o no están permitidas entonces es muy difícil imaginar nosotros plantear una estrategia de precios o una estrategia de ahora 12 en la cual efectivamente se puso alimentos y medicamentos que quizás en otro momento no hubiera sido la prioridad porque uno en general no piensa que va a financiar a nueve meses o a seis meses los alimentos que consume hoy porque si eso uno lo hace constantemente llega un momento que tiene una cantidad de dudas para un consumo cotidiano que es muy complejo entonces incentivar el consumo de alimentos a seis meses es algo que nosotros lo vimos como una como una respuesta no quiero decir tampoco una solución pero por lo menos una respuesta o una herramienta más en una situación muy especial y que esperamos muy transitoria entonces yo si se quiere aspiraría a que en diciembre estemos hablando de otra cosa y no de una situación como la actual y entonces que más que una política de precios máximos volvamos a lo que buscaba ser precios cuidados que es precios de referencia y que la gente sepa que cuando está comprando algo es lo que realmente vale cosa que en procesos inflacionarios como se vivieron en los últimos años se hace más difícil entonces esas son las herramientas que tenemos nosotros pero insisto no queremos extenderlas por más tiempo del que sea necesario precios máximos no se decía a fin de diciembre pero se decía por 60 días y 60 días es mucho la verdad que nosotros preferimos ver qué sucede y en todo caso hacer una evaluación como se hace de la situación económica y de la actividad en general y también de la situación sanitaria se hace periódicamente bueno nosotros queremos hacer efectivamente lo mismo con la política de precios cuidados con con precios máximos perdón bueno me quedé en precios cuidados con relación a porque tenía la parte de los precios de las escuelas privadas digamos las cuotas perdón ahí hay que tener algo en cuenta la secretaría tiene un régimen informativo de aquellas escuelas además de todas las escuelas en noviembre del año de cuál va a ser la cuota hasta el año siguiente pero es un régimen informativo porque de hecho a todas aquellas instituciones escolares que son digamos son públicas pero de administración privada a las que el Estado financia de alguna manera en esos establecimientos la injerencia o sea no sé si se llama la autoridad de aplicación pero la injerencia la tienen las provincias no la tiene el Estado Nacional entonces nosotros desde la Secretaría no podemos intervenir en definir una cuota porque eso es una política que está descentralizada como el sistema educativo lo está de manera general entonces una cosa es tener la información y además eso no quiere decir que no trabajemos en conjunto hubo una videoconferencia con el ministro de educación y los representantes de las escuelas digamos privadas de gestión privada para ver qué se hacía y cómo estaba sucediendo y qué sucedía con las cuotas y con el pago a los docentes y demás pero es una participación a lo que voy es que no es una definición que se haga desde la Secretaría y menos aún insisto en aquellas que tienen financiamiento público porque ahí es un área de intervención de las provincias y de las cuotas de la medicina prepaga la intervención y entonces de la superintendencia de salud entonces tampoco eso no quiere decir que no trabajemos en colaboración y que no se puedan pensar medidas hacia adelante pero también eran un poco las preguntas de qué habíamos hecho hasta ahora o de qué pensábamos y me cuento salud estoy tratando de hacer una revisión vamos o sea no quiero distribución luego hay sobre cómo se iban a seguir avanzando sobre los sectores que no estaban incluidos o digamos que se iban a ir liberalizando y además todo esto que tiene que ver con el comercio online o la venta del e-commerce la venta electrónica también hay que remarcar que el correo argentino tiene su plataforma se llama PACAR es una plataforma que existe que sin dudas se va a potenciar en todo este en todo este periodo en el cual además ahora están teniendo tarifas especiales en este marco del COVID-19 entonces es una plataforma que funciona como funcionan otras plataformas de venta de comercio electrónico y que además como es el correo argentino tiene alcance a todo el país por lo cual lo que digamos lo ideal y también en lo que pensar en lugares más alejados de la Argentina como profundizar la utilización de las plataformas existentes y sin dudas algo que tomo también es como mejorar esta capacitación de las empresas pequeñas y medianas en la utilización de estas plataformas yo creo que sin dudas son desafíos que se nos plantean hacia adelante en esta coyuntura que no es la que la que teníamos y que probablemente transforme de alguna manera la forma de comercialización porque luego de semanas o meses o el tiempo que sea que las empresas empiezan a agilizar esto que tiene que ver con la venta a través de las plataformas eso se va a ir consolidando y luego que digamos regresemos a una situación de normalidad que esperamos sea pronto pero con los cuidados del caso es posible que algunas empresas alguna parte del comercio electrónico o de venta online la sigan la sigan manteniendo pero lo que digo es existe esta plataforma lo que hay que hacer probablemente es difundirla aún más y ver cómo hacer para generar toda la conectividad posible a lo largo y a lo ancho de la Argentina para que puedan sumarse a esta situación porque es cierto que uno no puede pretender tener la misma conectividad en todo el o sea no existe pero sí uno puede pretender y es una una tarea que tenemos sin dudas hacia adelante más aún en la coyuntura actual ah eso es otra cosa de que me ha dicho si nosotros tenemos control nosotros efectivamente hacemos un relevamiento y un control de los precios en la venta de comercio electrónico y de plataformas de las más conocidas en las cuales tenemos un diálogo constante enviamos cuáles son todas las ventas que tienen a las que digamos que están excediendo los precios se han dado de baja comerciantes que estaban excediendo esos precios y además también incluso nosotros desde Defensa del Consumidor hemos imputado tanto a plataformas importantes de venta que como grandes cadenas de supermercado por no cumplir con los plazos que ponían en sus páginas en las cuales se iban a entregar sobre eso nosotros hemos también avanzado desde la Secretaría en esta situación en la cual tienen que ser claros si va a tardar tanto no puede ser más etcétera etcétera entonces nosotros hemos también trabajado y lo estamos haciendo también sobre las plataformas digo porque había sido una de las inquietudes que me habían transmitido y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia sigue trabajando y nosotros de hecho hemos abierto junto con la resolución de régimen informativo un análisis demarcado en el sector de carnes y de frigoríficos también tenemos otro análisis en el sector azucarero y de todo esto en medio de esta situación pero sigue el trabajo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia no digo de la misma manera porque hoy es todo virtual pero hay un trabajo que se mantiene los plazos están suspendidos pero el trabajo continúa de manera tal que apenas se puedan reinstalar los plazos nosotros podamos empezar a cumplir a cumplimentar con los plazos previamente existentes para la Comisión pero digo quiero dejar en claro que se sigue el trabajo y de hecho en algunos sectores en los que creímos correspondiente hacerlo en este contexto apelamos a la Autoridad de la Defensa de la Competencia para intervenir y sin dudas lo vamos a seguir haciendo en los sectores que amerite hacerlo y con esto insisto nuevamente espero haber respondido la máxima de las preguntas había una con respecto a los procedimientos de industrias para exportar es algo que está es un digamos un protocolo pero un un formulario una forma de de autorizar que lo está analizando la Secretaría de Industria así que yo voy a transmitir la inquietud de que se pueda acelerar esta idea de cómo hacen las empresas para pedir la autorización si son exportadoras o estas ampliaciones que se fue dando con las últimas disposiciones administrativas del Ejecutivo y en todo caso insisto porque además ya se está extendiendo un poco agradezco la posibilidad y que los invito a que me hagan llegar todas las inquietudes que no haya llegado a responder porque aquí estamos para hacerlo gracias Paula Silvana para terminar gracias Gabriela bueno agradecer la presencia de la Secretaria de Comercio Interior Paula Español realmente ha sido muy enriquecedor escucharla creo que hemos tenido todas la posibilidad de hacer llegar preguntas esto son dudas situaciones digamos específicas que se querían plantear de los territorios de los distintos territorios del país porque acá estamos de distintos del norte del este del oeste del sur del centro y también de los distintos espacios políticos y creo que las respuestas fueron realmente amplias fueron pormenorizadas creo que el tiempo no permite tampoco avanzar en los detalles o dar respuesta digamos específica pero estuvo creo que de acuerdo a las temáticas planteadas las respuestas que tuvieron y teniendo en cuenta esto del dinamismo que impera debido a la pandemia que atravesamos que nos coloca en una situación de emergencia social económica sanitaria así que estas decisiones como bien lo decía la secretaria Paula Español que se van tomando en el día a día pero que es interesante cada uno de los ejes que fue abordando que es esto de la protección a los sectores más vulnerables digamos a poder hacer ese control la fiscalización el trabajo coordinado también mancomunado coordinado con las distintas áreas de gobierno que se ha desplegado incluso con temas que abarcan a otras áreas creo que ha sido muy muy claro también con respecto a lo que es el trabajo mancomunado que se viene haciendo de nación provincias y municipios y que también hubo interrogantes y también teniendo en cuenta lo que es además de los consumidores esta mirada sobre toda la cadena de abastecimiento y de sostener también a las pymes y con este programa de ahora 12 que también hubo preguntas y de para no frenar la economía y esto que tan importante que dijo esta mirada de decir ojalá que en diciembre no estemos nosotros hablando de esto sino que podamos estar hablando de precios cuidados me parece excelente y que se ha garantizado y se trabaja para garantizar el abastecimiento y que el precio sea el que tiene que ser creo que esto es muy importante para todos los argentinos y argentinas y que se está asegurando un acceso a todos los productos como digamos conclusión o sea los acontecimientos digamos que nosotros estamos viviendo en este tiempo de pandemia nos hacen pensar que tenemos que tomar conciencia de esa dependencia que tenemos unos de otros ¿no? y que es necesario y muy importante que podamos trabajar todos juntos con una participación ciudadana así que muchísimas gracias a todos los diputados muchísimas gracias Gabriela a todo el equipo de la cámara a todos los diputados que hicieron expresión y los que acercaron las preguntas ¿verdad? y también quería saludar a uno de los diputados que está hoy presente que cumple año el diputado de la Pampa Ariel que nunca me recuerdo Raúl Schoenberger así que estamos ya prácticamente cerrando este encuentro la verdad que muchas gracias así que cedo la palabra ahora que hace digamos el cierre la presidenta de la comisión de comercio gracias Silvana bueno la verdad que en nombre de todos los diputados y diputadas que les bloqueamos el micrófono le vamos a dar las últimas gracias a la secretaria de comercio Pablo Español y a los subsecretarios presidentes vamos a tomar la aposta de lo que manifestó la secretaria que vamos a hacer llegar todas las inquietudes de los diputados y diputadas de la comisión y que esta sea el principio de una de un de un trabajo en común que debemos realizar desde el la secretaría y desde la comisión de comercio para esto que realmente decimos que hay que trabajar todos de que de esta situación tenemos que salir de que tenemos que escucharnos todos no solamente los que opinan de una sola manera sino también los que opinamos diferentes porque en el disenso siempre se logran las mejores cosas en esto en esta situación tan especial que estamos viviendo me parece que somos necesarios todos así que muchísimas gracias por la predisposición de venir de contestar las preguntas y obviamente que vamos a seguir en contacto vamos a poder llegar todas las inquietudes que tengamos y esperamos también que todas estas respuestas nos manden a la comisión así que las podemos reenviar a todos los diputados y diputadas de la comisión y a los que no intervienen de la comisión que también estén interesados con esto damos por finalizada la comisión la reunión informativa y esperamos que nos podamos volver a encontrar o por este medio o personalmente rápido así podemos seguir avanzando en un montón de temas que le preocupan a la sociedad en general muchísimas gracias y que tengan buenas tardes gracias